40 miembros del Cuerpo de Bomberos continuaron sofocando el fuego en el sector del Rancho San Jorge, Vía Nono. En el sitio se utilizó también 6 camionetas y 2 tanqueros. Además se realizaron varias descargas de agua desde un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Tenemos un 70% controlado, tenemos que realizar tareas de liquidación y otras de enfriamiento. En el sector los moradores observaron con preocupación cómo se consumían varias hectáreas de bosque. Osvaldo Toaza sospecha que el incendio que lleva varios días fue provocado. En vista de que se están provocando los incendios, he venido a controlar aquí yo la propiedad y aquí bajaban 3 motos. Según el testimonio, inclusive los bomberos fueron impedidos de ingresar a la zona. Son fieles testigos los señores Cuerpo de Bomberos, teniendo una vía de acceso pública que es para poder acceder a nuestra propiedad, no permitió el ingreso y poder totalmente esto apagar el fuego. El número total de hectáreas destruidas deberá aún determinarse. Sin embargo, los vecinos calculan que son aproximadamente 5 hectáreas. También se registraron con atos de incendio en Hílaló y Armero, pero fueron controlados por miembros de la Casaca Roja. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y el sábado en el Cantón Durán se registró un incendio de grandes proporciones que afectó parte de la estructura de una fábrica de procesamiento y almacenaje de papel. Varias llamadas de moradores cercanos al sitio advirtieron del siniestro, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Casaca Roja de San Borondón y Guayaquil. Las circunstancias de este hecho son investigadas. Quemar basura, quemar llantas, puede pasar lo que está pasando. No estoy seguro si fue por eso el motivo del incendio, pero definitivamente es una posibilidad que haya sido esto. Todo es material, es papel, es una papelera parte de atrás. ¿Cuántas unidades están movilizando hasta acá? Ahorita tengo 5 unidades, un carro escalera, una de San Borondón y una de Guayaquil. ¿Cuántas unidades están movilizando hasta acá?